Nos vamos a Jeddah, Arabia Saudita, porque cerró el año y cerró su historia el WTCR. Últimas dos carreras del historial de la categoría que llegó para reemplazar al WTCC. No lo hizo de la mejor manera en este último año y a partir del año que viene el mundial será dentro del TCR World Tour. Con Mikel Ascona, que necesitaba muy poquito para ser campeón, lo logró en la clasificación con los problemas del Bebu Girolami. Los dos sondas que se vieron penados durante todo el año por el balance de peso, por el BOP y que fue lo que terminó afectando durante todo el año. Una Ascona que siempre corrió igual, al límite como lo hizo cuando visitó la Argentina con el TCR Southamérica y que eso le permitió llegar hasta el cierre del campeonato con grandes chances. Victoria para Nathan Elbertón en lo que fue la primera competencia, seguido por Michel Is y por Tom Connell. En la segunda los argentinos tenían grandes chances de ir a buscar la victoria, sobre todo Esteban Guerrieri que largaba tercero. Y Franco Girolami en su segunda carrera dentro del mundial, largando desde la tercera fila. Pero le iba a durar poco la alegría momentánea a Guerrieri porque después de una buena largada lo fue a buscar a Tassi. Un exceso en la curva 1, un trompo y terminó relegado el argentino con el Honda. Otro de los que iba a intentar era Franco Girolami. El exceso iba a ser peor para Franco porque se lo llevaba puesto a Atila Tassi y eso provocaba también un cambio enorme en la batalla por la punta de una carrera que iba a terminar quizás como terminó la historia del WTCR. De mala manera, con un auto de seguridad en pista, cerrando lo que fue una historia complicada para la Copa Mundial de Turismos que a partir del año que viene se va a estar renovando con el TCR World Tour. En lo que fue la primera y última visita a Yeda para el WTCR. Sí, un circuito muy interesante, que ya visitó la Fórmula 1 en distintas oportunidades y que seguramente para Autos de Turismo entrega otro tipo de posibilidades y como se vio este fin de semana, muy buenos espectáculos.